Vamos a ver lo que son las reglas de transposición de términos Veamos ¿Qué es una ecuación? Es una expresión algebraica que tiene dos partes Tiene un igual, la parte que está a la izquierda del igual se llama primer miembro Y la parte que está a la derecha se llama segundo miembro Por ejemplo, esto es una ecuación Hay ecuaciones tan simples como esta que se pueden despejar Es decir, hallar lo que vale X sin tener que hacer ninguna transposición ni nada más Intuitivamente, ¿cuánto vale X? 2 ¿Por qué? Porque sumando 2 más 3 me da 5 Pero las reglas de transposición me ayudan cuando las ecuaciones se vayan complicando Primera regla de transposición Voy a escribirla con letras Si X más A es igual que B Lo que quiero es saber cuánto vale X X es igual a B menos A ¿Esto es porque yo me lo haya inventado porque a mí me den la gana? No Solo hay una regla que hay que saber de las ecuaciones Una nada más Que las reglas son como hermanos gemelos Y a los hermanos gemelos Le sienta muy mal, muy mal, muy mal, muy mal Que tú a uno le hagas algo y al otro no Por tanto, todo lo que haces a uno Al otro se lo tienes que hacer ¿Vale? Entonces, ¿qué me interesa a mí hacer En los dos miembros, en los dos hermanos De esta ecuación para que la X se quede sola? Restar 3 ¿Por qué? Porque al restar 3 aquí Me queda 0 Entonces, lo que hago es restar 3 En el primer miembro Y en el segundo miembro Y la expresión que queda También es cierta Más 3 menos 3 es 0 Así que a la izquierda me queda X Y a la derecha me queda 5 menos 3, 2 ¿Qué pasa? Que después de hacerlo muchas veces No te hace falta saber Que le tienes que restar 3 en los dos miembros Simplemente pones Que X es 5 Y el 3 que está sumando pasa restando Que es lo que dicen muy mal El 3 que está sumando no pasa restando Lo que se hace realmente Es esto Lo que tiene sentido matemático Es esto Pero este paso siempre se lo saltan Para hacerlo más rápido Pero yo creo que no hay que saltárselo Para hacerlo bien Y una vez que se entiende Lo que se está haciendo Ya te vale para siempre X igual a 2 De estos podemos hacer 100.000 Por ejemplo Si pongo Si pongo X más 4 Igual a 7 ¿Cuánto vale X? Bien Pero si pongo X más 5 Igual a 3 ¿Qué pasa? Ajá Muy bien ¿Qué has hecho Álvaro? Restar el qué El 5 se pone aquí Y hay que tener bien fresca Las operaciones con entero Para saber que el resultado Es negativo 2 Tranquilidad Las masas Segunda regla de transposición Si la A está restando Al otro miembro Se puede escribir sumando Pero no porque a mí me dé la gana Sino porque si yo tengo Que X menos 2 Es igual a 5 Lo que yo hago Es sumar 2 En los dos miembros ¿Por qué? Porque me interesa Y puedo hacerlo Menos 2 más 2 es 0 Y queda que X Vale 5 más 2 7 Y así puedo hacer 500 ejercicios Con esta segunda regla ¿Cuánto vale X? 6 más 3 X igual a 9 Y si pongo esto ¿Cuánto vale X? Bien Porque me queda Menos 2 más 3 Y menos 2 más 3 Es 1 Luego Tercera regla de transposición Si el número Está multiplicando la X Por ejemplo Por ejemplo Si yo os pongo 2 por X Igual a 8 Me vais a decir En un momento ¿Cuánto vale X? ¿De dónde sale el 4? Pues el 4 sale De dividir En este caso 8 entre 2 B entre A Esto lo traducen Como lo que está multiplicando Pasa dividiendo Mentira Mentira Cochina Eso es Mentira Lo que se hace Es dividir Los dos miembros Entre 2 ¿Para qué? Para que 2 entre 2 De 1 Y 1 por X Se me queda la X sola Y 8 entre 2 Es 4 Un caso especial De estos ejercicios En los que se equivocan En todos los niveles Que yo he visto Es el siguiente Si ponen Menos 2 por X Es igual a 8 ¿Cuánto vale X? Según la regla Sería 8 partido Menos 2 ¿Vale? ¿Cuánto es eso? Menos 4 Menos 4 Y si pongo Menos 3 X Igual a Menos 6 Queda Menos 6 Partido ¿Cuánto? Menos 3 Y eso es 2 Luego las ecuaciones Las podéis comprobar Si ponéis un 2 aquí Menos 3 por 2 Efectivamente es menos 6 Si ponéis un menos 4 aquí Menos 2 por menos 4 Es efectivamente Más 8 Y si pongo por ejemplo 4X Igual a menos 8 ¿Cuánto vale X? Menos 8 entre 4 Que es Menos 2 Menos 2 Última regla de transposición La última regla Es cuando X está Dividida Entre un número Donde La A Pasa al otro miembro Multiplicando Si yo os pongo Que X Entre 2 Da 3 Intuitivamente Me podéis decir Que X vale ¿Qué número Dividido entre 2 Vale 3? ¿De qué número La mitad es 3? 6 Esto sale de Ajá De 3 por 2 Pero ya os digo Lo que realmente se hace Es esto Como quiero Está dividida 2 Lo multiplico por 2 Pero los dos miembros Y la expresión Sigue siendo cierta 2 entre 2 Es 1 Y no aparece Queda la X sola Igual a 6 Esta regla Puede seguir siendo Válida Con números negativos Si X entre menos 2 Es 4 ¿Cuánto vale X? 4 por menos 2 ¿No? Menos 8 Y si X entre menos 3 Es Menos 2 ¿Cuánto vale X? Menos 2 Por menos 3 Que es 6 Ya sabemos Las 4 reglas Las voy a escribir Bueno Puede haber ecuaciones Donde Haya que aplicar Las Dos reglas Que al fin y al cabo Son dos de transposición La primera regla es Esta La segunda es Esta La segunda es Esta La tercera es Esta Y la cuarta es Os pueden poner Una ecuación Tal que así Entonces En este caso ¿Cuál de los dos grupos? D Reglas de transposición Se aplica antes ¿Cuál aplico antes? Pues primero Tengo que transponer El número Aplicando Esta regla Esto quedaría 2X Igual A 4 Más 6 ¿Vale? ¿Lo veis? Luego Hago la suma 6 más 4 ¿Cuánto es? 10 Y luego aplico Esta regla X sería 10 partido 2 Que es 5 Nunca está de más Comprobar el resultado ¿Qué es comprobar? Sustituir X por lo que vale X vale 5 Para ver Que efectivamente Se cumple 2 por 5 Es 10 Y 10 menos 6 Es 4 Esto es 4 Que es lo que tiene que dar Por tanto La ecuación Está bien Otra 8 8 menos 3X Es igual A 2 Como siempre Primero Transpongo Los números Es decir Esto sería Menos 3X Igual a 2 Menos 8 Hago la operación Con los números ¿Cuánto es 2 menos 8? Menos 6 Y luego paso El menos 3 Dividiendo Así que X Da 2 Lo compruebo 8 menos 3 Por 2 Es 8 menos 6 Que es 2 Que es efectivamente El valor del segundo miembro ¿Vale? Otra Última 12 Más 3X Igual A 9 Transpongo Primero El número Por simple Precedencia De operadores Yo no puedo Hacer la multiplicación Hasta que no haga la suma Entonces Esto no lo podría simplificar Que es una multiplicación Hasta que no esté sola ¿Vale? 9 menos 12 Es Menos 3 Y queda Menos 3 Partido 3 Que resulta En Un valor de X Igual A menos 1 Lo puedo comprobar 12 Más 3 Por Menos 1 Es 12 menos 3 Que es 9 Efectivamente El valor del segundo miembro Así que sé Que está bien wenn O Muy Existe Que el进 El valor de X Es Sobre bar Des E